No puedo tocar, no puedo contar marihuana No puedo tocar, no puedo tocar, no puedo tocar No puedo tocar, no puedo tocar, no puedo tocar No puedo tocar, no puedo tocar, no puedo tocar No puedo tocar, no puedo tocar, no puedo tocar No puedo tocar, no puedo tocar, no puedo tocar No puedo tocar, no puedo tocar, no puedo tocar ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor!